Hola, ¿cuáles tal? Estamos con el momento de hacer tu consejo y con el maestro conmigo. Sí, estoy en la gente de Cualité, Juan Juancito, con estos tres amigos, conmigo. Acá me lo pasamos por la voz, pero me lo dije aquí. Y Juan, y... Realmente, yo creo que nuestra familia, porque no conocimos hace muchos años, sabemos de tu trabajo. Sabemos de tu trabajo y es un tira. Porque era la buena persona que se ha tratado a tener su impuesto. Es un buen tipo, un membro de la zona. Y, bueno, creo que lo que vamos a comprar, un poquito, lo tuvieron muy extraño. ¿Pero qué? Como ustedes? Bueno, es que, en realidad, es que se formó linda una buena experiencia. Es que no conocen el maestro. Y lo que creo que tiene la gente para los que trabajan. Y, además, que no hagan tener una membrecía para trabajar con el público de un móvil y la gente para la gente. Y esto fue el año pasado. Y, bueno, por problemas que estuvieron en este tiempo, hoy no podemos anunciar a dormir. Nosotros pasamos el tiempo. Y que se lo va a asuntar. Estamos inclusivos, porque, realmente, tiene que tener que desempeñar. Es decir, para los tiempos, el servicio de trabajo, el servicio de trabajo. El servicio de trabajo. El servicio de trabajo. El servicio de trabajo. Y es que es una persona que tiene un trabajo. no, 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 no le, y paré la puerta de su fila eso para no poder trabajar juntos. Yo todavía fui en el fondo, no, no, muchos años, mis comienzos fueron con el maestro en todo el tiempo. Y bueno, sobre lo que podía haber hablado mucho tiempo, aunque llegaba a trabajar con el cliente, lo que tenía que ver con el cliente, lo que había trabajado. Y es que es un reconocimiento que asumir al estar con el cliente, lo que había hecho para eso. El cliente, lo que acabo de hacer, lo que va a hacer, lo que ha enseñado para llevarse a las prácticas, pero sí, lo que hacía, lo que había hecho, lo que había hecho acá esa nueva situación, pero tiene que tener que tener que tener que estar bien con el cliente. Por lo tanto, Cristina Ramírez, en mi parte con mi parte, y bueno, este creo que es un programado, porque yo noto con él y demás, que yo estudié desde el 2018. Todo este creo que es una de las empresas, si me dicen que me dijeron secundarios, no, no, no. Me reunió, me he dado bien, igual que lo he estudiado en un año, me sirvió, parcialmente, seguía estirando. Pero este, tiene que decir así. Ahora mis compañeros de mi familia, mis padres, son pasados que tuvieron tu manos, yo no era la otra persona no era la misma, no era la misma, no era la misma. y en fin, que te conectas en el fin, todo lo consumado, en la televisión adentro. Y este tema es que cuando yo voy a entregar, voy a estar en el sector. Nosotros hemos intentado, tenemos muchísimos niños que van a cumplir en este partido. Entonces, vamos a seleccionar más niñas. Y en el sector, voy a entregar, y en el sector, y en el sector, tenemos un tema de la televisión. Y en el sector, tenemos un tema de la televisión, es de 8 o las líneas. Y en la televisión, en el marido, que da un buen diferencia. Ahora, en el medio, en el centro de la televisión, yo sé que, como el director de la televisión, me comentó, bueno, en el programa, es que, en el centro de la televisión, en el centro de la televisión, creo que también, como si una persona, por los intermedios de comunicaciones, y por el medio de la televisión, es precisamente, que ahora, en el medio de la televisión, está con mucha atención, por el evento, es lo que tiene con sus alumnos. Y yo tenía una actitud, también, de la televisión. Y yo, en el momento, porque es un momento, en el centro de la televisión, que, de la televisión, en el centro de la televisión, y en el centro de la televisión, que, de la televisión, cuando, se encuentraciendo una televisión, es un tema de comunicaciones. Y que, se va a ser la televisión, porque, y yo, por lo que aprendí, se metí en inglés y en la subvención. Nosotros siempre digo que en los eventos internacionales, cuando viajás durante su tiempo, ya que con los programas clientes, que han tenido el mismo punto, el mismo principio, la ocupación, la misma tarde, bueno, que son pares, así que vamos a una distancia, también con las veces, y que están seleccionadas a nivel montado, a nivel montado, y, Marcito, bueno, es que me estaba haciendo la gente, y de manera que no he tenido la oportunidad, de poder firmar esto, con tu conocimiento, y que me presentan un poco un poquito, como fue en los niños y muy bien. Bueno, tiene que tenerla internacional sin jugos, porque, tiene que tener el famoso mundo, tiene el mundial, tiene el comunismo de la empresa, tiene que ocupar el mundo sin desayunar, para que la cosa, en la empresa, y de manera que la construya, tiene el modelo de los estudios, y la creación de los estudios, y la miradas, yblé tan comidas, que en un campo de ellas, y entonces el de las instituciones, y como se hace ese tipo, el presidente de los niños, y en ese grupo, el pueblo, que lo decía, y en el pueblo, que ellos eran una休ra, y en직 formas y, el señor, que hicieron una noche afara. Tuvimos un nuevo nivel, lo que es un tema de lo medio. Anteriormente habíamos sido a Uruguay, un hotel que me había invitado a una serie de varias que yo saben que tienen movimiento, que creo que también nos encontramos aquí. Fue una semana pasada un poquito más en este ámbito. Y también he trabajado con un equipo en una competencia, que es un trinidad, que me tomó buenos trabajos. Tenemos un equipo de competencia. Recuerden que ahora no se intervienta si lo adoptó. Y se considera que ese es el más lindo. Eso es lo que fue. Me decían que en muchas veces, en mi semana pasada metíamos que hubiese helado en nuestro territorio nacional. Teníamos el trabajo en Guay. Se me decían que de una vez estaba en Guay, todo lo amortiguo, que era una profesora, y los aguas amantes. Y cuando me den con esto, de los que fue muy bueno, me den con esto. también en todas las clases que pasan bien, y tengo alumnos que son, o sea, tiene la identidad que se utiliza con bolsas rurales, con disimulador, también de chicos, y vinimos a ese medio. Entonces, a cualquier punto de vista de nuestro trabajo, tuvimos también todas las clases que tenemos en nivel internacional, y entonces, traes un colegio nuevo, y es una compañía. Y entonces, yo lo voy a hacer, y tu papá se está en ese campo en el mundo de intercambio. Y, bueno, ahora, hace poquito el niño con su hijo, que está muy bien en tener mujeres que trabajan en este lugar, que más se puede creer en algo muy chico, ¿eh? Y, a lo largo del tiempo de un chico, ¿no? Así que, en cuarenta no se avisa, porque se trabaja muy fuerte en el mundo de la compañía, y eso es el primero que me sigo en este lugar. Y, a lo largo del tiempo, no me acuerdo con el trabajador de intercambio, y, y, y y yo, no solo, no solo, no solo, pero solo, no 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 solo. con la transformación, todo lo que hicimos, a partir de ahí, trabajamos con la tía de la mano, con el unify, la trabajamos con la tía de la mano, con todos los estudiantes, con los estudiantes, con los estudiantes. Tiene que tener muchas horas, y tienen que hacer clases que van a dar en la zona azul, y todos los estudiantes, que nos aclaramos en todo el perfil de la mano, que es el amigo de Guadalajara, que es el club más fuerte, que es el alumnado, que es el muchacho, y que es personalidad que amaba un túnel de la zona. Y eso es lo que estábamos con la tía de la mano, que es, no, 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 no. No, 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 no. Después de la actividad transitorial del gobierno de Guadalajara, y tengo muchas acciones. En el cuarto exaggerated temunción total, de su estudiante que me sigue y al presentar una tosía en nuestra companion. Y es importante edificar con que me shape a laukanza. No sé qué decir, cambiando, estás trabajando tan inclusivo, paso a paso. Y me dijo, bueno, como evidentemente, evidentemente, bueno, sabíamos que dicen que está bien para ti, pero no tiene ni más, pero no te pasé por todo esto. Y, pero todo va a ser evidentemente, con respecto a la organización, vamos a hablar todo bien y todo eso. Te voy a decir que es un momento de campeonato para nosotros, para todas las circunstancias, todas las circunstancias de Argentina, desde el momento, y los chavos que cruces, en toda clase tenemos una chavos importante, todos. Y es que viene sobre todas las circunstancias. Te he dicho, bueno, lo que nos pueden hacer de mirar es que te estudian lo que podamos, pero, bueno, eso es algo que no, es un imperdicto. Y, por otra parte, puedo ser todos juntos, que realizan un manual con el libro, de todo lo que se quiera no tenía ni traje. Y, lo que tenemos, pues, todo lo que hacemos en inglés, igual que lo he pasado con unos alumnos. Y, yo, en tanto, solo, y, entonces, yo también tengo una subvención de mi madre, de mi madre y el macho, solo, de mi macho. Si yo estoy, o también, en tanto, no, que no vamos a hacer el macho. Si yo, que, no, que no lo suponeremos más adelante, y que el poquito que sale rápido. Y, de hecho, no, 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 no. De que lo estamos hablando. Y, por algo que no lo vamos a hacerlo. O, en tema de lo que están entrando, ni a alguien que pasean, podemos un periódico más demasiado directo de mi gran mojero. No hay nada clave, lo que hace. No se, al final, por su principio. Pero creo que ese es muy bajo. Hay muchas veces unidos. Y siempre tratamos el contacto. Siempre lo empezamos. Y, bueno, creo que todo lo que nos utiliza, que sea rápido. Y que no lo hicimos con un ejemplo. Bueno, pues cuando seguimos en el documento de la foto de la gente es muy interesante que no podemos que tratemos de pasar un poco al correo para volver a pasar y tener un momento difícil que tratamos hablando de manera de resistir a la gente. Ya eso sí, no lo es. Pon la remata desde el dente y se cubre arriba la cara y yo corté el círculo. Vamos de nuevo. Uno, atrás y círculo de la cabeza. Pon la mano para que se pongan de acá. Vamos, ¿qué es la derecha atrás? El pie está esperado. Hacemos diez y cinco de este lado y después cinco de nuevo. ¿Vale? Va, uno, uno y dos. Muy bien. Las dos con las puntas, ¿eh? Dos, descendente y círculo. Círculo. Siempre vamos grande. Tres, descendente y círculo. Más alto, ¿eh? Cuatro, descendente y círculo. Círculo. Ahora va a la derecha del tren. El compañero. Guardia de arriba. Así, bien amplia, pero tú puedes pasar la mano. Va, uno y círculo. Círculo. Eso, muy bien. Dos. Tira la cara. Tres. Muy bien. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Tiempo. Círculo. Ahora vamos a hacer este. Mirá. Me voy a poner una manito adelante. Pon una manito adelante y salto. Tira la mano y salto las manos. Me la pone arriba. Doble puño. ¿Vale? Y vuelvo atrás en posición de lucha. Ahora empieza este lado. Vamos con cinco y hago los dos movimientos en uno. ¿Sí? Ok. Va, uno. Dos puños. Muy bien. Dos. Dos. Bien. Vuelvo llevada en posición de lucha. Tres. Deja que lo puedo hacer. Mi puño. Bien. Cuatro. Y la guardia de allá. Cinco. Muero. Muy bien. Tres. Cuatro. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Bien. Va, uno. No. Conecta. Levanta el pate. Levanta el pate. Va, uno. Dos. No. Tomé. Tomé. Tres. Cuatro. Cuatro. Acá. Cinco. Seis. Va, uno. Siete. Ocho. Nueve. No. Tres. Pierna adelante. Pierna adelante. Tenés que cambiar la guardia. ¿Ella te partía con esta o la partía con esta? Va, uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bien. Bien. ¿Vamos a hacer otra? Mirá. Ahora vamos a ir. ¿Me ponen las manitos? Hago. Uno. Dos. Se cubre la cara. Tres. Y cuatro. Va, bien. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. ¿Puedo poner las dos manitos? Por si se me va la cara, ¿sí? Si me va la cara. Va. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Con control en la patada de la cabeza, ¿eh? Va. Empieza al lado de Teo y Santi. Vamos. Empiezan pegando. ¿Va? Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. El otro lado. Uno. Dos. Ahora la braña. Tres. Y cuatro. Bien. Teo y Santi. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Lo conecto bien. Allí va. Uno. Vale. Muy bien. Teo. Va. Muy bien. Acá. Tras. Muy bien. Tiempo. Ahora vamos a usar los piscinos hacia abajo. Uno. La panza. Los dos son la pierna de atrás, ¿eh? Uno. Dos. Bien. Uno. Dos. Ahora vamos. Ahora vamos con la otra parte. Uno. Dos. Va. Uno. Y dos. Dale haciendo poco, que no nos van. Cinco veces. Va. Empieza al lado de Teo y Santi. Va. Uno. Y hago las dos patadas. Bien. Brian, hace dos. Tres. Bien. Cuatro. Tres. Lateral y giro lateral. ¿Vale? Cinco. Seis. No, no. Cuidado la panza. Tres. Bien. Venga adelante. Lateral. Y giro lateral. Dos. Errano. Eso. Y giro lateral. Bien. No te mates por la altura, ¿eh? Esa es la cintura. Va. Una vez más. Tres. 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 Uno. Uno. A 불�a. Dos. Así clásico. Dos. Yo. Uno. Bien. Bien. Muy bien. Saludos, ¿eh? Y ruedas. Y ruedas. Muy bien. Tres. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!